Puebla, sonidos y discursos Redoblamos tambores Eso, está súper bien Y estamos con Miau Miau, que es Cosplay Aquí en la ciudad de Puebla ¿Qué onda Miau? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Cómo están ustedes también? Cuéntanos de este oficio, trabajo, ocupación de ser Cosplay y luego estar rastreando los lugares donde puedes reunirte con las personas que tengan el mismo gusto aquí en la ciudad de Puebla Pues bueno, antes que nada para las personas que no sepan qué es el Cosplay el Cosplay es la caracterización de un personaje este personaje puede ser desde un videojuego un anime, un cómic y bastante amplio generalmente nos caracterizamos con vestuario, con maquillaje con pupilentes y algunas otras personas nos gusta llevarlo un poco más profundo para también personificar su personalidad es decir, sus ideas emociones y demás Entonces, pues bueno en cuanto a los eventos y todo esto creo que es muy fácil de repente ir conociendo los eventos de Puebla porque entre tus amigos van publicando historias a veces en Instagram donde pues vas conociendo eventos nuevos yo luego no sé asisto a a tal evento y hay personas que me dicen no conocía de qué era este evento entonces precisamente como lo compartí y les llama la atención van y así se va haciendo más grande la red digo hay convenciones actualmente que ya tienen muchos, muchos años de estar aquí en Puebla tienen un gran renombre y son muy grandes pero hay otras que son chiquitos o que son eventos como que apenas van emergiendo entonces pues eso generalmente se comparte entre amigos o así o sea no es como que en el periódico se pongan así de las nuevas convenciones del mes de septiembre o del próximo semestre ¿no? creo que es más como entre amigos nos vamos como que pasando la voz y así Oye Miau ¿y cómo está el movimiento aquí en esta ciudad de Nutrido? o sea si hay mucha banda hay público y sobre todo también que se generan impresas en torno a esto ¿no? porque hay hay venta de mucho material cuéntanos qué se vende qué se compra qué hay en estos lugares y qué tanto público hay Pues realmente hay bastante o sea siempre siempre hago la analogía de que cuando no sé cuando sale la Spokai que es la más grande salimos los otakus de nuestras huevitas y vamos arrastrándonos hasta allá ¿no? o sea siempre siempre me hace mucha ilusión ver a tantas personas que con mis gustos como decías al principio llegando a a estas expos entonces pareciera que no hay mucha gente que le gusta el anime por ejemplo que le gusta boca al oído cosas así pero cuando ves la fila a las convenciones principalmente las más grandes es como oh my god ya vi dónde estaban ¿no? pues estamos escondidos del sol este y generalmente lo que se vende pues me gusta porque también es hasta cierto punto pues un apoyo en general para las personas que venden que tienen sus negocios ¿no? o sea personas que venden desde comida a veces temática no sé ramen onigiris mochis cosas así ¿no? hasta personas que vienen de otros estados a Puebla para a convenciones grandes donde saben que va a ser redituable su trabajo su venida este y también hay cosplayers vendiendo sus sus prints que son sus fotos este impresas también incluso se le da trabajo claro a los actores de doblaje que vienen a dar una conferencia entonces es también trabajo para ellos trabajo este no sé para algún otro artista que venga realmente se mueve muchos tipos de trabajo cuando cuando es la Expo Kai ¿no? y y pues sí o sea es un evento muy completo o sea pareciera que es solo de anime pero hay personas hasta en la puerta hay personas luego hasta como cuatro personas poniéndote la pulsera y dos personas desinfectando y tres personas revisando tus cosas este cosas así ¿no? o sea realmente se mueven muchas 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 personas en una convención ¿alrededor de como cuántas personas asisten en estos eventos más o menos un cálculo? ay no sé calcular así este tipo de cosas porque creo que depende mucho 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 de qué convención sea o sea no es lo mismo una convención chiquita a las convenciones grandes como la Ficomics o la CAI en la Ficomics se mueve mucho estudiante mucho mucho porque se le da mucha promoción con la comunidad estudiantil de la web pero este pues en la es que mira no tengo un cálculo exacto pero te puedo decir que en la CAI que es la más grande a veces ni siquiera se puede caminar bien en los pasillos entonces tal vez con eso te des una idea o sea es que justo eso es como algo que ahorita cruzaba por mi mente también como ha crecido mucho esta comunidad porque ahorita este término que siempre me he hecho como chusco el de otaku hace unos años yo me acuerdo que pues era se asociaba con una una sensación negativa ¿no? pero ahorita pues ya ha cambiado mucho o sea creo que pues es más conocido un poco esta cuestión de cosplayer y surgiría a mí la pregunta de tú cómo cómo nos relatarías el cosplay porque creo que pues ahora ya es un poco más fácil por todo esto que nos dejó la pandemia o no sé ¿a qué tú crees que se debe que puede que haya crecido más la comunidad? pues sí es una buena pregunta porque como lo dices sí realmente hay muchas más personas en este medio yo creo que en parte fue por la pandemia sí sí muchas personas empezaron a partir de la pandemia como decir ¿qué hago? pues me gusta tal personaje pues tengo una playera que tengo ahí se parece mi cabello se parece al color del cabello del personaje me hago unas trencitas y listo cosas así entonces yo creo que una fue la situación de la pandemia otra pues definitivamente el internet el tener tan cerca medios como TikTok Instagram de personas que ya hacían cosplay desde antes como que sé que eso le inspiró a bastantes personas quizás algunas ya tenían la comezuncita de hacerlo y no sé tuvieron tiempo libre o TikTok hizo su boom y conocieron a más personas que lo hacían y también se animaron y aparte en general ha crecido también o sea no es solo una industria la del cosplay sino es una industria o sea si hablamos de la industria del anime por ejemplo y de los videojuegos ha crecido también la industria del doblaje entonces como ha crecido también la industria del doblaje y la industria pues en general de la animación para videojuegos y para anime ha crecido también el contenido que se hace entonces sale un anime y queremos hacerle un cosplay y sale un videojuego y también queremos hacerle cosplay entonces creo que también el hecho de que hayan crecido las industrias hermanas o las industrias madres digamos ha hecho que pues también tengamos más ganas de hacer más personajes porque salen más y y es más común ahora como dices que a las personas en general les gusta al menos un anime que puede ser que de chiquita no pero ahorita como ya es más conocido o es más fácil decir ah ok oye tengo un buen viaje porque se tiene también todo toda esta cuestión ¿no? porque podríamos decir que o qué tan presente crees que están estas como ideas de oriente contra occidente que hablan pues realmente oriente tiene ideas bastas en culturalmente hablando en muchas cosas desde música nuevas formas de música nuevas formas de escritura y demás pero particularmente hablando de de la animación o del mundo friki digamos pues yo diría que en general vino también como muy fuerte por la ola del k-pop entonces creo que la ola del k-pop eh Hallyu k-pop eh o las olas que ha tenido ha hecho que también como que nos nos acerquemos más a su pensamiento eh y también eh como decía ¿no? el el internet ha hecho que personas de Japón estén aprendiendo español y suban videos ¿no? o y que ellos a la vez conozcan un poco más de México en este caso o en general de Latinoamérica entonces yo creo que si si es eh algo muy distinto oriente y occidente y creo que el internet ha hecho que nos conectemos de una forma especial porque aprendemos mutuamente de nuestras culturas y bueno hablando personalmente de que te gusta eh personificar y no te basta con tener una un avatar en Facebook o sea además tienes eso es crearte otra persona ¿no? otra forma de pensar otra forma de actuar ¿qué te da el cosplay y de que te gusta hacerlo? pues en parte es emocionante para mí el hecho de pues de parecerme alguien que me agrada o sea un personaje que me agrada en primicia también es el hecho de que me gusta actuar o sea soy actriz de teatro musical entonces eso me conecta mucho más fácil con los personajes entonces generalmente cuando haces un personaje en teatro tienes que construirlo pues a partir de ti y empieza el tren de pensamientos empieza el análisis de texto que te da los subtextos de los pensamientos y emociones del personaje pero en el caso del cosplay los personajes ya están entonces la vestimenta te ayuda muchísimo a entrar más fácilmente en su mente digamos ¿no? entonces a mí me ha gustado mucho eso el poder actuar a los personajes y que también los personajes me dejen un poquito de su esencia a mi personalidad ay que bonito ay que bello ah no sé definitivamente creo que no tendría que pensarlo es que yo tengo una roya con la toma de decisiones pero en general creo que se me hace muy muy bello esto y es que también elegir un un personaje al cual va a hacerle cosplay a veces también creo que abraza ¿no? mucho el como dice aquí la buena miau en cómo te te identificas ¿no? y que tanto de la esencia estás chido eso pues sí queda miau que nos que nos digas si sabes de próximos eventos y también si la gente te puede contactar a lo mejor alguien quiere introducirse apenas a este mundo y quiere consejos y que o compartir simplemente si nos puedes dar contactos sí claro pues bueno mi instagram es bondi guión bajo u b o n d y guión bajo u ahí pueden enviarme un mensajito en tiktok y en twitch este como new park como park en inglés suelo en tiktok y en instagram hacer contenido de cosplay y de artes escénicas entonces en general lo que yo les diría hay muchas personas inhibidas que están iniciando el mundo del cosplay y está bien que solo uses la vestimentación y te regresas a tu casita pero si si te gustaría sentirte un poquito más libre y un poquito menos inhibida pues yo te recomendaría que tomaras clases de actuación porque te ayuda para todo hasta para la adicción y para muchas cosas pero bueno ahí me puedes contactar por si gustas que te dé consejos o te recomiendo tal lugar para tomar actuación y pues de próximos eventos ahorita está a la vuelta de la esquina este bueno este fin de semana es la michicón es una convención con causa para los gatitos pues de la calle que es importante esterilizarlos para que ya no haya más gatitos de la calle pero este para ir a esta convención solo tienes que llevar una donación puede ser este croquetas hasta casitas este o cuestiones para para curarlos ¿no? entonces entonces la michicón se podría decir que entras con un donativo y va a haber igual cosplayers venta de artículos luego hacen carrera de botargas concurso de cosplay concurso de kpop karaoke entonces va a estar padre es un ambiente muy familiar la verdad ese es este fin de semana es por el centro me parece busquen la silla en instagram michicón y la próxima próxima es la ficomics la ficomics es 1, 2 y 3 de septiembre en CCU en el complejo de cultura universitario la entrada cuesta me parece que 90 pesos algo así y bueno si les interesa ahí yo voy a estar invitada el día domingo el día domingo pueden pasar a mi stand y así me preguntan sus dudas y pues en general es una convención en donde los 3 días va a haber cosplayers estatales nacionales e incluso algunas internacionales va a haber concurso de kpop el día sábado el día viernes es el concurso de cosplay se pone muy bueno y el día domingo creo que también hay este concurso de kpop semifinales o bueno finales también vienen actores doblaje entonces va a estar va a estar muy chido es un ambiente igual familiar es un evento muy grande porque pues bueno lo organiza la web y hay mucha comunidad estudiantil también hay mucha gente entonces este pues venden cositas de todo pues yo sí les recomiendo que que lleven su agüita porque da sed a veces en esos eventos y pues ahí les esperaremos muchísimas gracias por compartirlo gracias por compartirnos y ahí nos estaremos viendo ahí iremos a conocer gracias a ustedes chicas yo te voy a hacer corazoncito otra vez ah así a ver si quieres seguir o así o este este está mejor así ok está más fácil gracias ya muchas gracias a ustedes bye tragar a la danza chau